de gobierno. Nosotros creemos que se ha hecho un buen trabajo, no solamente por parte del Ayuntamiento de Puebla, sino por la zona conurbada, varios municipios, y creemos que se le tiene que dar seguimiento para que esta entrega se cumpla y se lleve a cabo de la mejor forma. Además, también entiendo que así pasará con el gobierno entrante, pues tendrá que entrar a poder agarrar todos los hilos y ponerse obviamente en esa ruta de poder seguir con la seguridad, con los servicios públicos, con el bacheo, que también entiendo que es algo necesario, dado las lluvias que hemos tenido permanentes durante tres semanas que han sido muy fuertes. ¿Qué calificación le pondría usted al gobierno de Adán, Domínguez y de Adán? Pues a mí me parece que ha sido un muy buen esfuerzo. Ahorita estamos viendo solamente la última parte, pero me parece que hay que ver los tres años en donde se han hecho muchas obras, muchos espacios recreativos, muchos espacios para hacer deporte, y nos parece que ha sido un muy buen gobierno. Si al final de cuentas se ha complicado un poco por este tema de los baches y esto, yo diría, me parece que pueden tener sin ningún problema un 8 o un 9. Me parece que eso es importante también y creo que la ciudadanía hoy está batallando no solamente en Puebla Capital, sino en todo el Estado por lo que implican las lluvias y este tema de baches que es muy delicado y complicado. ¿No cómo ante esta auditoría que están solicitando algunos partidos políticos, incluso aquí en el Congreso del Estado? Ese es un tema de responsabilidad, insisto, en todos lados, se tiene que llevar a cabo en todos lados, la auditoría y la revisión de la entrega y recepción, en todos los municipios que van a hacer los cambios en estos días. Diputado, preguntarle por este gasto que hizo la dirigencia estatal para el estudio después de la elección.